Apple acaba de mandar las invitaciones oficiales para el WWDC 2024 y sí, me invitaron. Estoy bien emocionado de poder ir otra vez a este evento importante a cubrirlo lo mejor que pueda. Esta invitación nos confirma un par de cosas y vamos a hablar de rumores de lo que pudiéramos ver en el evento. Primero que nada, aquí está la invitación y así como que muchas pistas no le veo, solo están estos círculos y WWDC 2024 que... Los círculos creo que representa Apple Park, pero tal vez, tal vez los colores de arriba se parecen un poquito a los colores de City. Indica que pudiéramos ver mejoras en City, pero estamos estirando la liga bastante. Lo importante es que se confirma la hora de manera oficial, es a las 10 am PT, que es tiempo de California, aquí en México y en Monterrey son las 11 de la mañana, una hora después, el lunes 10 de junio. Apple liberó también todo el programa, después del Keynote hay muchos eventos para desarrolladores, está el Platform State of the Union a la 1PM donde explican como todas las innovaciones y cómo afecta a cada sistema operativo y después hay acceso a expertos y demos durante toda la semana. Si eres desarrollador habrá más de 100 sesiones toda la semana y estarán disponibles en la página de Apple Developer y por primera vez en su propio canal de YouTube. Hay un nuevo canal de YouTube que se llama Apple Developer y es dedicado para este tipo de eventos. También está el Swift Student Challenge y los Apple Design Awards que van a estar anunciando ganadores muy pronto. Toda la cultura de desarrolladores de Apple está muy bien pensado y organizado, pero a mí lo que me interesa y probablemente a ti también es exactamente qué van a anunciar y cómo va a cambiar esto mi ecosistema de Apple. El reporte en el Apple Newsroom que salió el día de hoy nos confirma que van a dar actualizaciones de iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS y watchOS. Pero no es secreto que Apple ha estado trabajando en inteligencia artificial, ahora que está de moda la IA generativa. Y yo creo que ese va a ser el enfoque de toda la conferencia a través de todos los sistemas operativos. Ejecutivos de Apple han estado dejando pistas durante los últimos seis meses sobre inteligencia artificial. Greg Joswiak, Joswak, Joswiak, no sé cómo se pronuncia, sacó este tuit con una indirecta clara de inteligencia artificial con las mayúsculas de Absolutely Incredible. Y Tim Cook ya van varios comentarios en varias entrevistas donde ha dicho que tremenda cantidad de tiempo y esfuerzo se ha invertido en inteligencia artificial y que vienen muchas novedades más adelante en el año. Hay también reportes financieros indicando que Apple ha estado gastando mil millones de dólares al año en investigación de inteligencia artificial. Han comprado empresas relacionadas con tecnologías de IA. Está muy claro que ese va a ser el enfoque de WWDC 2024. Ahora, han surgido varios rumores nuevos sobre cosas que vienen a iOS 18. Y si estás suscrito a Semana en la Manzana, probablemente ya te enteraste de varias de estas cosas que, por cierto, si no estás suscrito a mi newsletter, es gratis y es el mejor newsletter del ecosistema de Apple en el mundo. Una vez a la semana juntamos toda la información relevante a Apple, noticias, rumores exclusivas, y mandamos un correo con todo lo que tienes que saber del ecosistema de Apple. Una vez a la semana vayas a suscribirse a Semana en la Manzana.com. Te dejo aquí abajo el link para que te suscribas. Es gratis y está increíble. Ahora, estos rumores nuevos. Hace como un mes hice un video de rumores de iOS 18, pero han salido otras cosas nuevas. Y obviamente nada de esto es cierto, es rumor o puede cambiar todo. Pero Mark Gurman de Bloomberg dice que la estrategia de Apple con IA será proporcionar herramientas prácticas para los usuarios comunes con nuevas características para aplicaciones principales, como Safari, fotos, calendario, música, notas. O sea, menciona específicamente la edición de fotografía, transcripción de texto en notas de voz, respuestas sugeridas en correo electrónico y mensajes. Aparentemente emojis que puedes generar con inteligencia artificial automáticamente basado en el contenido de los mensajes que estás escribiendo. Eso de generar emojis está bien interesante. Mejoras significativas en búsqueda. Va a poder hacerte resúmenes de contenido e información. Y lo que todos esperamos, y lo menciona en el reporte de Mark Gurman, interacciones más naturales con Siri. Hemos estado, y me incluyo, hemos estado gritando por una buena actualización de Siri desde hace muchos años. El año pasado tenía esperanzas y casi ni mencionaron a Siri en todo el evento, pero parece ser que ahora sí. Parece ser que este es el año que Siri por fin tiene una buena actualización. Y también con iOS 18, sorprendentemente viene mucha personalización. Según los rumores, se va a poder editar los íconos de las aplicaciones. Yo nunca había escuchado esto, pero cambiar el color y también posicionar las apps donde tú quieras en la pantalla de inicio. Esto es un cambio drástico en la personalización del iPhone. Y el reporte menciona algo así como todas las redes sociales, que todos los íconos sean rojos. Y todo lo que tenga que ver con comunicación, que todos los íconos sean verdes. O sea, poder cambiar el color de los íconos y dónde están posicionados, es algo que nunca hemos podido hacer en iPhone. Al menos no de manera sencilla. Sí se puede cambiar el ícono si lo haces a través de un atajo y tienes que hacer el atajo que abra la aplicación, pero que esté incorporado, así como iOS 16 trajo personalizaciones y iOS 17 la pantalla de inicio con el reloj y todo eso. Creo que Apple ha estado mucho enfocando la atención en personalizar el iPhone, que se me hace bien interesante. Y medio Android también, para ser honesto, porque obviamente todas estas funciones las ha tenido Android por muchísimos años y ya quiero ver los memes de ah, ahora puedes personalizar tus íconos. Eso se puede en Android desde 1980. Está bien interesante y falta ver si este rumor es real, pero quiero ver cómo lo implementa Apple. También hay varios reportes mencionando ligeros cambios de diseño a través de todo el sistema operativo para que se parezca un poquito más a Vision OS, así como minimalista y transparente. También hemos tenido rumores de Apple en conversaciones con Google y OpenAI para posiblemente incluir un chatbot en iOS 18. O sea, separado a todas las funciones de inteligencia artificial que supuestamente va a agregar Apple, supuestamente va a haber un chatbot como ChatGPT también separado en algún sistema. Está medio confuso lo que está pasando, pero ya lo quiero ver. También se encontró una referencia para un nuevo modo de audífonos para los AirPods Pro 2. Entonces, quizá hasta los AirPods tengan actualizaciones. ¿Y qué hay de lo demás? Mac OS, no tenemos muchos rumores, pero seguramente van a tener todo lo de IA también. Watch OS, solamente hay un rumor que Apple quiere mejorar la experiencia de Siri con un rediseño y que esté optimizada para hacer tareas a la marcha. O sea, como más rápido e intuitivo que creo que le urge también. Y aunque seguramente agregarán otras cosas, TV OS, no tengo idea que agreguen. Vision OS, no tenemos idea. No hay rumores de nada, pero me emociona ver qué tanto ha evolucionado la plataforma nueva de Apple. Y hasta hay murmullos de HomePod también. O sea, actualizaciones para el HomePod Mini, HomePod 2, quizá con ese mismo nuevo modo de audio o algún otro tipo de mejora. No sé, pero también me emociona que no tenemos mucha información. Seguramente algo de casa inteligente. También va a estar interesante ver eso. Ya van varios años donde digo que me emociona más el software que el hardware porque por lo general actualizaciones de hardware son mínimas. Pero si estás en el ecosistema de Apple, que actualicen tu Mac con funciones nuevas, que actualicen tu iPhone con cosas nuevas, tu Apple Watch, tu Apple TV, tus AirPods, tu HomePod. O sea, son muchas cosas nuevas que puedes aprovechar a través de muchos sistemas. Y es para todos. No es solo si tienes el iPhone más nuevo. O sea, son muchas generaciones atrás de todos los productos. Y todas estas actualizaciones son gratis que a mí todavía me sorprende eso. Y por eso me emociona mucho el WWDC. Pero el rumor más grande de todos, sin duda, es que hay esperanza supuestamente de una aplicación de calculadora dedicada para el iPad. No lo puedo creer y creo que lo tengo que ver para poder creerlo realmente. Después, en cuanto a fechas, seguramente esa semana de junio 10 o la semana que le sigue después de esa, Apple va a liberar el primer beta de desarrolladores para iOS 18 y todas las plataformas nuevas y todos los sistemas, básicamente. Yo estoy registrado como desarrollador, entonces puedo compartirles la información que tenga en el beta para jugar con esas cositas nuevas. Pero claro que todo está sujeto a cambiar en el beta y seguramente va a estar lleno de bugs. Así es todos los años y yo no recomiendo que instalen betas, pero yo lo hago por el propósito de mostrarles estas cosas chidas. Entonces, suscríbanse para que no se pierdan eso. Y después se espera el lanzamiento ya que hagan todo el pulido por como dos meses de los sistemas operativos. Seguramente en septiembre ya salen las versiones al público de el nuevo iOS, nuevo macOS, nuevo watchOS y todo. Mi primer evento de Apple que fui fue el WWDC 2022 y a pesar de que fui a los últimos dos WWDCs, no se me olvida el hecho de que es un sueño hecho realidad para mí poder tener la oportunidad de asistir a estos eventos. Va muy poca gente de México y es gracias a que ven mi contenido y que lo aprovechan y lo disfrutan y aprenden algo con mis videos y por eso tengo estas oportunidades. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Le voy a echar muchas ganas como siempre lo hago. Esperen mucho más estas semanas. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos muy pronto. Ya empezó la temporada de eventos y estoy listo. Nos vemos. Bonito día. Peace.